¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que adoramos, Señor! ¡Aleluya! Y hoy en nombre de del Señor ¡Gloria en nombre del Señor! ¡Gloria en nombre del Señor! ¡Aleluya! Hoy adoramos las azterna ¡ników drop. ¡Necesitad! ¡Aleluya, Aleluya! ¡Dios es bueno! ¡Aleluya! Él es bueno, Dios es bueno, aleluya, gloria, 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 aleluya, aleluya. Aleluya, que adoramos Señor, vamos descarando el año, vamos llevando la cruz, sigamos por el camino en corso, con Cristo es mucho mejor, íbamos descarando el año, íbamos por el camino en corso, con Cristo es mucho mejor, íbamos descarando el año, íbamos llevando la cruz. Aleluya, que adoramos Señor, sigamos por el camino en corso, con Cristo es mucho mejor, íbamos descarando el año, íbamos llevando la cruz. Aleluya, que adoramos Señor, sigamos por el camino en corso, con Cristo es mucho mejor. Aleluya, que adoramos Señor, sigamos por el camino en corso, con Cristo es mucho mejor, íbamos llevando la cruz. Aleluya, que adoramos Señor, sigamos por el camino en corso, íbamos llevando la cruz. Aleluya, que adoramos Señor, sigamos por el camino en corso, íbamos llevando la cruz. Aleluya, que adoramos Señor, sigamos por el camino en corso, íbamos llevando la cruz. Por eso voy a estar Y vamos en el barrio de la luz Y vamos en el barrio de la luz Y vamos por eso y vamos yo Contigo es mucho mejor Y vamos en el barrio de la luz 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!